En estos días estuve en el lanzamiento de la urbanización Porto Madero y me encantó que sus creadores, los fundadores de la compañía, son muy amigables con el medio ambiente, cuidan la naturaleza. Y hoy nos traen unos temas que tienen que ver con el emprendimiento. Así que la bienvenida para Rubén Darío Pava, que es el gerente. Y Rubén Darío, cuéntanos por qué ustedes consideran como emprendedores que es tan importante eso de insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Bienvenido. Gracias Juan. Bueno, realmente creemos que estos tres, cuatro elementos en relación al emprendimiento, pues nos dan esa constancia que debe tener cualquier iniciativa, cualquier idea o cualquier proyecto. ¿En qué sentido? En que las cosas primero, pues obviamente van tomando una forma, una idea empieza en una forma, se va consolidando, se va construyendo. Y pues obviamente resistir, persistir y nunca desistir, pues son elementos que te van dando como esa característica para que puedas llegar a cabo a buen término la idea que tienes. Ustedes también hablan de la importancia de creer en uno mismo, en lo que hace, en su empresa, en el servicio. Qué bueno que nos amplíes. Claro que sí. Pues realmente esa es la primera base y el primer elemento que debe tener cualquier emprendedor y cualquier idea. Creer en lo que uno está haciendo y creer en uno mismo, es decir, poder ver y visualizar, porque no solo basta con ver, sino visualizar hacia dónde quiere llegar y que todos los obstáculos que vaya teniendo en relación a eso, pues los vaya superando de una forma adecuada. Pero si no le tiene confianza a lo que está haciendo, a la idea que está proyectando, pues obviamente eso va en cualquier momento, los estropiosos y las situaciones normales, cotidianas de la vida, pues obviamente te van sacando de ese elemento sustancial o de esa idea que tienes en relación hacia dónde quieres llegar. El único día fácil fue ayer. Por favor, explícanos esa frase y qué aplicación tiene para el emprendimiento. Bueno, pues realmente para nosotros es clave entender que todos los días son una oportunidad muy valiosa para construir, para salir adelante y para agradecer, pues obviamente, el estar vivos y el poder desarrollar todas las cosas que tienes en tu cabeza. Todos los días son una infinidad de posibilidades, de decisiones y de soluciones. A su vez, ese día, pues obviamente tiene un ciclo temporal de 24 horas. Entonces, un nuevo día te da, pues esa nueva iniciativa para que puedas, obviamente, apalancar todo lo que estás haciendo y ir hacia adelante. Entonces, ayer es difícil, pero sigues hacia adelante. Rubén Darío, finalmente y corto, ¿cómo es eso de que los barcos no se hunden por el agua que les rodea, sino por lo que les entra? Y es muy importante cuidar el relacionamiento. Claro que sí, es demasiado importante establecer ese perímetro alrededor tuyo en relación a tu familia, a tus amigos, a tus compas, a todo el elemento que tienes alrededor. Porque básicamente son ellos los que te dan esa fortaleza para poder salir adelante. O sea, el agua, hay infinidad de cosas, pero solo la que te entra y la que te permea es la que te puede hundir. ¿Y cómo es eso de que el correr revitaliza, genera energía, agudiza los sentidos? Claro, pues obviamente eso sí ya es algo muy personal. Yo soy militar retirado de la Fuerza Aérea y esa era una de las actividades que hacíamos constantemente, correr. Entonces, ahí aprendí que cuando uno está en contacto con uno mismo, pues obviamente el correr, como es un ejercicio físico, te va a generar como ese espacio de lucidez donde tu cuerpo y tu mente empiezan a interactuar y ahí es el mejor momento personalmente en el que yo puedo tomar decisiones. Y es porque tengo esa lucidez mental, porque ya físicamente todos los elementos que hayan físico en casas y eso se van porque la mente va a ser siempre más fuerte y superior al casas y físico. Entonces, correr me da esa lucidez para poder proyectar todo lo que estoy pensando y lo que estoy desarrollando. Bueno, me encantó además que ustedes son un grupo de amigos que se unieron, se juntaron para hacer negocios. Cuéntanos un poquito de ese inicio del proyecto como tal de Porto Madero. Claro que sí. Mira, somos un grupo de amigos que básicamente nos conocimos en la universidad y que personalmente siempre hemos tenido relaciones y cosas menores, pero que a través de la vida y las situaciones, pues obviamente nos han llevado a circunstancias de este tipo, de construcción y ese tipo de cosas. Entonces decidimos juntar nuestros conocimientos y nuestros patrimonios para poder llevar a cabo este proyecto. Una parcelación que tuviera una connotación ambiental y que a la vez tuviera ese tinte de cada uno de nosotros en cuanto al desarrollo de ella misma. Entonces, de ahí nació la idea de una parcelación donde pudiéramos tener una comunidad, no solo de trabajo, sino de amigos viviendo ahí mismo. Me gusta mucho ese énfasis que ustedes le ponen al proyecto en el tema de cuidar el medio ambiente, de querer la naturaleza. Claro que sí. Para nosotros es básico entender que obviamente el ser humano se relaciona en el medio donde está, pero a la vez debe estar en un espacio donde pueda tener esa connotación ambiental, que los recursos ambientales que estén a su disposición, pues obviamente sean un pilar fundamental y si es en su hogar, mucho mejor. Ahí en este proyecto básicamente encontramos eso, encontramos unos recursos naturales en cuanto a agua, flora y fauna que nos permiten potencializar lo que hay con la comunidad que se va a establecer, pero que a la vez tengan un amor propio por esos recursos naturales que van a encontrar ahí y que pueden obviamente generar esa tranquilidad y esa armonía como hogar. Rubén Darío, muchísimas gracias por compartirnos la historia y esos principios y valores que tiene Porto Madero y le auguramos muchos éxitos. Listo Juan, muchísimas gracias y por allá bienvenidos y con las puertas abiertas a todas las personas que quieran conocer y saber más del proyecto en relación a Porto Madero. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.